Episodio 175 Pero con la amenaza de Cristo nuestro bien, quedó San Pedro tan castigado y enseñado, que con excelente rendimiento, respondió luego, Señor, no sólo doy los pies, sino las manos y la cabeza, para que todo me lavéis. ¿Qué fue decir? Ofrezco mis pies para correr a la obediencia, y mis manos para ejercitarla, y mi cabeza para no seguir mi propio juicio contra ella. Admitió el Señor este rendimiento de San Pedro, y le dijo, Vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque estaba entre ellos el inmundísimo Judas Iscariote. Y el que está limpio no tiene que lavarse más de los pies. Esto dijo Cristo Señor nuestro, porque los discípulos, fuera de Judas Iscariote, estaban justificados y limpios de pecado con su doctrina, y sólo necesitaban lavar las imperfecciones y culpas leves o veniales, para llegar a la comunión con mayor decencia y disposición, como se requiere para recibir sus divinos efectos y conseguir más abundante gracia, y con mayor plenitud y eficacia, que para esto impiden mucho los pecados veniales, distracciones y tibieza en recibirla. Con esto se lavó San Pedro, y obedecieron los demás, llenos de asombro y lágrimas, porque todos iban recibiendo con este lavatorio nueva luz y dones de la gracia. Pasó el divino Maestro a lavar a Judas Iscariote, cuya traición y alevosía no pudieron extinguir la caridad de Cristo, para que dejase de hacer con él mayores demostraciones que con los otros apóstoles. Y sin manifestarles su majestad estas señales, se las declaró a Judas Iscariote en dos cosas. La una, en el semblante agradable y caricia exterior, con que se le puso a sus pies y se los lavó, besó y llegó al pecho. La otra, en las grandes inspiraciones con que tocó su interior, conforme a la dolencia y necesidad que tenía aquella depravada conciencia, porque estos auxilios fueron mayores en sí mismos con Judas Iscariote que con otro de los apóstoles. Pero como su disposición era pésima, los hábitos viciosos intensísimos, su obstinación endurecida con muchas determinaciones, el entendimiento y las potencias turbadas y debilitadas, y de todo punto se había alejado de Dios, y entregado al demonio, y le tenía en su corazón como en trono y silla de su maldad. Con esto resistió a todos los favores e inspiraciones que recibía en el lavatorio de los pies. Juntóse el temor que tuvo a los escribas y fariseos de faltarles a lo contratado con ellos. Y como a la presencia de Cristo exterior y a la fuerza interior de los auxilios, quería la luz del entendimiento moverle, levantóse en su tenebrosa conciencia una borrasca turbulenta que le llenó de confusión y amargura, y le encendió en ira y le despechó y apartó de su mismo maestro y médico, que le quería aplicar la medicina saludable, y toda la convirtió en veneno mortal y hiel amarguísima de maldad que le tenía repleto y poseído. Resistió la maldad de Judas Iscariote a la virtud y contacto de aquellas manos divinas, en que el Eterno Padre había depositado todos los tesoros y virtud de hacer maravillas y enriquecer a todas las criaturas. Y aunque no hubiera recibido otros auxilios la pertinacia de Judas Iscariote, sino los ordinarios que obraba en las almas la presencia y vista del autor de la vida, y los que naturalmente podía causar su santísima persona, fuera la malicia de este infeliz discípulo sobre toda ponderación. Era la persona de Cristo nuestro bien en el cuerpo, perfectísima y agraciada, el semblante grave y sereno de una hermosura apacible y dulcísima, el cabello nazareno uniforme, el color entre dorado y castaño, los ojos rasgados y de suma gracia y majestad, la boca, la nariz y todas las partes del rostro proporcionadas en extremo, y en todo se mostraba tan agradable y amable. A los que le miraban sin malicia de intención los atraía a su veneración y amor, y sobre esto causaba con su vista gozo interior, con admirable ilustración de las almas, engendrando en ellas divinos pensamientos y otros efectos. Esta persona de Cristo tan amable y venerable tuvo Judas Iscariote a sus pies, y con nuevas demostraciones de agrado y mayores impulsos que los ordinarios, pero fue tal su perversidad que nada le pudo inclinar ni ablandar su endurecido corazón. Antes se irritó de la suavidad del Señor y no le quiso mirar al rostro, ni atender a su persona, porque desde que perdió la fe y la gracia, tuvo este odio con su majestad y con su Madre Santísima, y nunca los miraba a la cara. Mayor fue, en alguna manera, el terror que tuvo Lucifer de la presencia de Cristo, nuestro Salvador, porque, como he dicho, estaba este enemigo asentado en el corazón de Judas Iscariote. Y no pudiendo sufrir la humildad que ejercitaba con los apóstoles, el divino Maestro. Pretendió Lucifer salirse de Judas Iscariote y del Cenáculo. Pero su majestad, con la virtud de su brazo poderoso, no consintió que se fuese, porque allí quedase entonces quebrantada su soberbia. Aunque después le arrojaron de allí, como diré adelante, lleno de furor y sospechas de que Cristo era Dios verdadero. Dio fin nuestro Salvador al lavatorio de los pies, y volviendo a tomar su manto, se asentó en medio de sus discípulos, y les hizo aquel gran sermón que refiere el evangelista San Juan, comenzando por aquellas palabras. ¿Sabéis lo que yo he hecho y obrado con vosotros? Llamáisme Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis vosotros lavaros unos los de los otros. Porque yo os he dado este ejemplo para que lo hagáis como yo lo acabo de hacer. Pues no ha de ser el discípulo más que el Maestro, ni el siervo más que el Señor, ni el apóstol ha de ser mayor de quien le envía. Y prosiguió su majestad enseñando, amonestando y previniendo a los apóstoles de grandes misterios y doctrina, que no me detengo a repetirla, remitiéndome a los evangelistas. Este sermón ilustró de nuevo a los apóstoles del misterio de la Santísima Trinidad, Encarnación, y los previno, con nueva gracia para el de la Eucaristía, y los confirmó en la noticia que habían recibido de la alteza y profundidad de su predicación y milagros. Entre todos fueron más ilustrados San Pedro y San Juan, porque cada uno recibió mayor o menor ciencia, según su disposición y la voluntad divina. Y lo que refiere San Juan Evangelista de las preguntas que a instancia de San Pedro hizo a Cristo nuestro Señor, sobre quién era el traidor que le había de vender, según le dio a entender su majestad mismo, sucedió en la cena, donde San Juan Evangelista estuvo reclinado en el pecho de su divino Maestro. Y San Pedro lo deseó saber para vengarlo o impedirlo, con los favores que ardían en su pecho y solía manifestar sobre todos en el amor de Cristo. Pero no se lo declaró San Juan Evangelista, aunque él lo conoció por las señas del bocado que dio Su Majestad a Judas Iscariote, en que dijo al Evangelista que el Señor le conocería. Y lo conoció para sí solo y lo guardó en el secreto de su pecho, ejercitando la caridad que se le había comunicado y enseñado en la escuela de su divino Maestro. En este favor y otros muchos fue privilegiado San Juan Evangelista, cuando estuvo reclinado en el pecho de Jesús nuestro Salvador, porque allí conoció altísimos misterios de su divinidad y humanidad, y de la Reina del Cielo, su Madre Santísima. En esta ocasión se la encomendó para que cuidase de ella, y porque en la cruz no le dijo ella será tu madre, ni él será tu hijo, sino veis ahí a tu madre, porque no lo determinaba entonces, sino que fue como manifestar en público lo que antes le tenía encomendado y ordenado. De todos estos sacramentos que se obraban en el lavatorio de los pies y de las palabras y sermón del divino Maestro, tenía su purísima Madre clara noticia y visión, como otras veces he dicho. Y por todo hizo cánticos de loores y gloria al Altísimo. Y cuando se iban obrando después las maravillas del Señor, las miraba no como quien conocía de nuevo lo que ignoraba, sino como quien veía ejecutar y obrar lo que antes sabía y tenía escrito en su corazón. Como en las tablas de San Moisés lo estaba la ley. Y de todo lo que convenía informar a las santas discípulas que consigo tenía, les daba luz y reservaba lo que ellas no eran capaces de entender. Doctrina que me dio la Gran Señora del Mundo, María Santísima. Hija mía, en ti es virtudes principales de mi Hijo y Señor, de que has hablado en este capítulo. Quiero que seas extremada para imitarle en ellas como su esposa y mi discípula carísima. Son la caridad, la humildad y la obediencia en que su majestad se quiso señalar más en lo último de su vida santísima. Cierto es que por toda ella manifestó el amor que tenía a los hombres, pues por ellos y para ellos hizo todas y tan admirables obras, desde el instante que en mi vientre fue concebido por el Espíritu Santo. Pero en el fin de su vida, cuando dispuso la ley evangélica y Nuevo Testamento, salió con más fuerza la llama de la encendida caridad y amoroso fuego que ardía en su pecho. En esta ocasión obró con toda su eficacia la caridad de Cristo nuestro Señor con los hijos de Adán, porque concurrieron de su parte los dolores de la muerte que le cercaban. Y de parte de los hombres la adversidad al padecer y admitir el bien, la suma ingratitud y perversidad, tratando de quitar la honra y vida a quien les estaba dando la suya misma y disponiéndoles la salvación eterna. Con esta contradicción subió de punto el amor que no se había de extinguir, y así fue más ingenioso para conservarse en sus mismas obras y dispuso cómo quedarse entre los hombres, habiéndose de alejar de ellos. Y les enseñó con ejemplo doctrina y obras, los medios ciertos y eficaces por donde participasen de los efectos de su divino amor. En este arte de amar por Dios a tus prójimos, quiero que seas muy sabia e industriosa. Y esto harás si las mismas injurias y penalidades que te dieren te despiertan la fuerza de la caridad, advirtiendo que entonces es segura y sin sospecha cuando de parte de la criatura no obligan ni los beneficios ni las lisonjas. Porque amar a quien te hace bien, aunque sea debido, pero no sabes si no lo adviertes. Si le amas por Dios o por el útil que recibes, ¿qué será amar al interés o a ti misma más que a tu prójimo por Dios? Y quien ama por otros fines o motivos de lisonja, éste no conoce el amor de la caridad, porque está poseído del ciego amor propio de su deleite. Pero si amas al que no te obliga por estos medios, tendrás entonces por motivo y principal objeto al mismo Señor, a quien amas en su criatura, sea ella la que fuere. Y porque tú puedes ejercitar la caridad corporal menos que la espiritual, aunque en trambas las debes abrazar conforme a tus fuerzas y las ocasiones que tuvieres. Pero en la caridad y beneficios espirituales has de obrar siempre extendiéndote a grandes cosas, como el Señor lo quiere, con oraciones, peticiones, ejercicios y también con exhortaciones prudentes y santas, procurando por estos medios la salud espiritual de las almas. Acuérdate que mi hijo y Señor a ninguno hizo beneficio temporal que dejase de hacersele espiritual y fuera menor perfección de sus divinas obras no hacerlas con esta plenitud. Y de esto entenderás cuántos se deben preferir los beneficios del alma a los del cuerpo y estos has de pedir siempre con atención y condición de ponerlos en primer lugar, aunque los hombres terrenos de ordinario piden a ciegas los bienes temporales, olvidando los eternos y los que tocan a la verdadera amistad y gracia del Altísimo. Las virtudes de la humildad y obediencia quedaron engrandecidas en mi Hijo Santísimo con lo que hizo y enseñó lavando los pies de sus discípulos. Y si con la luz interior que tienes de este raro ejemplo no te humillares más que el polvo, muy duro será tu corazón y muy indócil a la ciencia del Señor. Queda pues entendida desde ahora que nunca digas ni imagines te has humillado dignamente. Aunque seas despreciada y te halles a los pies de todas las criaturas, por pecadores que sean, pues ninguna será peor que Judas Iscariote, ni tú puedes ser como tu Maestro y Señor. Con todo esto, si merecieres que te favorezca y honre con esta virtud de la humildad, será darte un género de perfección y proporción con que sea digna del título de esposa suya y participes alguna igualdad con él mismo. Y sin esta humildad ninguna alma puede ser levantada a tal excelencia y participación porque lo alto antes se debe abatir y lo humillado es lo que se puede y debe levantar. Y siempre es levantada el alma en correspondencia de lo que se humilla y aniquila. Porque no pierdas esta joya de la humildad cuando piensas que la guardas, te advierto que su ejercicio ni se ha de anteponer a la obediencia ni se ha de regular entonces por el propio dictamen sino por el superior. Porque si antepones tu propio juicio al de quien te gobierna, aunque lo hagas con color de humillarte, vendrás a ser soberbia. Pues no solo no te pones en el ínfimo lugar sino que te levantas sobre el juicio de quien es tu superior. De aquí quedarás advertida del engaño que puedes padecer encogiéndote como San Pedro para no admitir los favores y beneficios del Señor. Con que te privas no solo de los dones y tesoros que resistes sino de la misma humildad que es el mayor y que tú pretendes y del agradecimiento que debes de los altos fines que el Señor tiene siempre en estas obras y de la exaltación de su nombre. No te toca a ti entrar a la parte de sus juicios ocultos e inescrutables ni a corregirlos por tus razones y causas por las que te juzgas indigna de recibir tales favores o hacer tales obras. Todo esto es semilla de la soberbia de Lucifer simulada con aparente humildad con que pretende hacerte incapaz de la participación del Señor de sus dones y amistad que tanto tú deseas. Sea pues ley inviolable que en aprobándote tus confesores y prelados los beneficios y favores del Señor los creas y armitas los estimes y agradezcas con digna reverencia y no andes vacilando con nuevas dudas ni temores sino obra con fervor y serás humilde obediente y mansa. Fin de este episodio gracias por escuchar. ¡Gracias!